Hola cachorritos y cachorritas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Realmente no tenía ganas de hablar de esto, pero creo que se los debo, ya que en verdad me estuvieron apoyando muchísimo en las últimas semanas y de verdad estoy muy agradecido. Lo que me da para entender que en verdad se quedaron preocupados y con ganas de saber de lo que aconteció con esta persona que bueno, para los que no lo sepan, me estaba prácticamente acosando. Pues hizo y dijo cosas de lo más enfermizas que te puedes imaginar. De verdad, yo creo que cuando te muestre esto, te va a dar rabia incluso a ti también. Porque de verdad esta persona se inventó unas cosas tan enfermizas que dices, wow, este tipo de personas en verdad existen. Y bueno, la primera cosa que quiero descartar, parte de lo que no hablé en el primer video, es de que no solo perdí 200 dólares como esta persona intentó arrebatármelos del PayPal después de hacerme trabajar muchísimo, sino que en realidad la suma total fue de 700 dólares. Ahora ya les voy a explicar un poquito. Resulta que yo cometí un error. Hace unos 5 meses más o menos, resulta que mi tarjeta de débito, la cual estaba anclada a mi PayPal para que se me hicieran los depósitos, llega a su límite. Para los que no lo sepan, algunas tarjetas de débito tienen un límite establecido mensualmente. Cuando mi tarjeta llegó al límite, básicamente se bloqueó. Cuando PayPal no pudo enviar el dinero directamente a mi tarjeta, lo que pasó con PayPal es que se bloqueó. Y no me dejaría utilizarlo hasta que yo añadiese otra tarjeta. Pero mi tarjeta no estaría desbloqueada hasta el siguiente mes. Y resulta que yo tenía que pagarle a One for All para un Fursuit. Esto porque yo quería tener un Fursuit igual, ya que mi pareja también había comisionado a estos makers. Y me parecía algo super cute y un buen detalle. Algo con lo cual yo quería sorprender a mi pareja. Dije, oh mira, se está comisionando One for All, yo también lo voy a hacer para escondidas. Cuando se dé cuenta, ambos vamos a tener Fursuits de One for All. Y va a ser super cute. Bueno, básicamente en eso esta persona se ofrece. Ahí es donde yo, honestamente, por confiar en esta persona, yo perdí, honestamente. Y resulta que me decía que, bueno, yo lo envío por ti, Wallhook, y ya. Así, básicamente, lo envío desde mi cuenta y ya está. Entonces, ¿qué pasó? Que básicamente yo le entregué el dinero y esta persona lo envía por mí. Entonces, cuando ocurre todo este desastre de que me empieza a hacer el drama porque se entera que tengo pareja, lo que toma y hace es enviarle un correo a los de One for All y les dice que le devuelvan su dinero. ¿Por qué? Porque tiene derecho a hacerlo por el hecho de que lo envió desde su cuenta de PayPal. Desde ahí, yo ya no puedo hacer absolutamente nada para recuperar ese dinero. ¿Cuál eran 500 dólares? Obviamente el Fursuit no costaba 500 dólares, pero yo di eso de adelanto. Yo estaba muy emocionado por el Fursuit, pero bueno, eso es lo que yo había dado de entrada para que fuéramos comenzando a trabajar. El punto es que como yo confío en esta persona para que enviase el dinero, bueno, ahora saben que básicamente lo que hizo fue iniciar un reclamo con PayPal para que One for All le devolviera el dinero. Sin embargo, esta persona no inicié el reclamo sino hasta que pudiera intentar manipular a los de One for All. Usó primeramente excusas como de que yo le había engañado a esta persona, tal cual, o sea, boom. A los de One for All obviamente no les iba a importar eso. Sin embargo, lo que sí les iba a importar era que esta persona era el dueño del PayPal que se utilizó para pagar. Esto ocasionó que esta persona de constante estuviera mandándole emails a One for All para intentar sacar el dinero lo antes posible. En un momento les voy a mostrar los correos que envió One for All, o al menos uno por lo menos, resumiéndoles ahí lo que dice, porque de verdad está increíble. Literal, es un nivel de manipulación que no creo que hayan visto antes. Está increíble. Ahorita les voy a mostrar unas capturas de verdad increíbles. Otra cosa de las que ocurrieron es que como no consiguió nada conmigo, como anteriormente lo dije en el otro video, esta persona quería que yo rompiera con mi pareja. A como diera lugar, tras enviarme decenas y decenas de mensajes por todas mis redes sociales, al ver que no consiguió nada, directamente se fue a hacer lo mismo nuevamente, pero esta vez con mi pareja, enviándole mensajes y mensajes por todas sus redes sociales, diciéndole que yo era una terrible persona y que yo le había engañado, y a ambos básicamente. Uno de esos mensajes era especialmente increíble, literal increíble. Pues este mensaje básicamente, bueno lo voy a leer ahora mismo, este mensaje se lo envía esta persona a mi pareja. Y bueno, básicamente lo que dice, aquí se los pongo, dice, es tu vida y tu elección, pero estoy curioso por una última cosa, y te dejaré solo. ¿Acaso él te dijo que él se iba a estar quedando en mi casa después de Antrocon? Porque yo chicos, como muchos saben, muchos tal vez no, tenía un video preparado para Antrocon, la segunda convención más grande del mundo, convención furry. Ya tenemos video de Midwest Furfers, que es la convención más grande del mundo, furry. Ahora quería grabar el de la segunda convención más grande, que sería este año, pero por el virus no se pudo. Básicamente, lo que dice esta persona es que yo después, no, durante y después del evento, me iba a quedar con esta persona, básicamente. Dice, yo estaba, supuestamente yo lo iba a recoger en el aeropuerto, e íbamos a estar compartiendo cama en el hotel. Íbamos a estar compartiendo cama en el hotel, por favor, increíble. Esta persona eso le dijo a mi pareja, que yo iba a estar compartiendo cama con este loco. ¿Te dijo que esa era la razón por la cual no iba a compartir cama contigo? Básicamente eso le dice a mi pareja. Y eso está muy gracioso porque, bueno, básicamente se desmiente solo. Esta persona de constante de estar enviando mensajes como este, literal, mi pareja nunca le respondía y le seguía enviando y enviando y enviando mensajes, uno detrás de otro, intentando convencerle de que yo había hecho cosas terribles que nunca había hecho o que yo iba a hacer cosas terribles, pero literal, era algo ridículo. Porque de hecho, ahora les muestro, aquí dice claramente, ¿Acaso yo te dijo que se iba a estar quedando en mi casa después de Antrocón? ¿Después de Antrocón? Vamos a ver la fecha de cuándo es Antrocón. Antrocón se lleva a cabo todos los años en el mes de julio, del día 2 al 5. ¿Ok? Entonces, en este punto yo decido preguntarle a mi pareja, ¿Cuál es la fecha correcta para el vuelo de Antrocón? ¿Desde julio 1 a julio 6? Lo que pasaba aquí es que mi pareja quería que yo llegara un día antes y me fuera un día después. A lo que me responde, sí, del día 1 al día 6. Le dije, gracias. Esta persona se supone que dice que después de Antrocón yo me iba a estar quedando con esta persona y que yo le estaba mintiendo a mi pareja. Ni siquiera se hace la idea de cuánto cuesta un avión a Pensilvania, desde México a Pensilvania. Es carísimo. Como para que yo tome y me pierda el vuelo. Que aquí está mi fecha de salida y de regreso. Dice salida el día 1 de julio y de regreso 6 de julio. ¿Cómo se supone que me iba a quedar? ¿Iba a perder un vuelo de prácticamente 14 mil pesos? Como, ¿por qué? No tiene ningún sentido. Y aparte para engañar a mi pareja es como, ¿qué? ¿Qué? Increíble. Las cosas que se inventa la gente y con las cuales te intenta manipular es literalmente increíble. Y de hecho aquí les muestro el precio de lo que me costó prácticamente casi 14 mil pesos, el vuelo, a Pensilvania. Como para que tome y me lo pierda y gaste otros... Dios, es que no tiene ningún sentido. Literal tendría todo lo malo que yo hiciera algo así. De hecho ahí se quedó mi reserva. Como ocurrió esto de la problemática, vuelos se cancelaron y eso y me dieron el chance de cancelar mi compra o de dejarla ahí y después comprar el vuelo nuevamente hacia Pittsburgh. Que es probable que si el siguiente año ocurre antrocon, siguiente año tengan video de antrocon. Más tarde mientras hablaba yo con un amigo, yo tenía ya bloqueado a esta persona en todas mis redes sociales. También le pedía a mi pareja que lo hiciera porque si no esta persona no la iba a dejar en paz. Literal le llenaba de notificaciones el móvil en cada red social y era literalmente terrible. Entonces terminamos por bloquearle, así que yo no me enteraba absolutamente nada de lo que hiciera. Esta persona no quería saber nada literal. Entre más lejos se pusiera de mí, en todo aspecto, mejor para mí. Mejor para esta persona literalmente. Pues resulta que un amigo me envía una captura de unos tweets que prácticamente se refieren a mí. Obviamente, por lo que dice. Y es algo curioso lo que dice. Ahora lo van a leer. Está muy gracioso porque literal se contradice una y otra vez solo. Mi problema es que yo era el mejor amigo de alguien, entre comillas. Pero encontré que me estaba mintiendo, que me estuvo mintiendo activamente por 7 meses. Luego acá dice, le habla a otra persona. Literalmente le está spameando a cualquier persona random de internet. Le spameaba que yo era terrible persona. En este caso, no me etiqueta ni me menciona, pero es evidente que se refiere a mí. Un chico, se equivocó ahí en vez de poner live, puso live. Un chico me mintió por 8 meses. Fíjate en la fecha. Prácticamente, dice 8 meses, 2 días atrás. Y 2 días después, dice que ahora son 7 meses. Le bajó un mes de la nada. Y a mí, en mensajes, me decía que era un año. Dice, me estuvo mintiendo acerca de un novio secreto. ¿Acaso eso significa que necesito reseducirlo y luego engañarlo saliendo con alguien más? Prácticamente, es lo que dice. Y es como, esto lo dice esta persona. ¿Te acuerdas? Este loco, prácticamente. Que quería reseducirme. Como en plan, ¿qué? A esta persona la conocí antes que mi pareja. Y ni siquiera, porque la conocí antes de mi pareja, ni siquiera para entonces me interesaba algo. Desde todos los tiempos le dije a esta persona, vamos a ser amigos, muy buenos amigos, por siempre y para siempre. ¿Por qué? Es algo muy interesante. La razón por la que yo decidí. De hecho, puede que les interese. La razón por la que yo decidí que esta persona no me interesaba en lo más mínimo como pareja. Fue básicamente porque cuando le conocí, mediante mensajes. Que fue la primera vez, fue como yo, esta persona me envió un mensaje. En el tiempo que yo iba a ir a Midway Surfers. Diciéndome que se podía quedar, que yo me podía quedar en su... Que íbamos a compartir habitación, prácticamente. Que se podía, que nos repartíamos el pago y que iba a ser más barato. Que todo cool, todo chido. A lo que yo terminé negándome porque un amigo ya de confianza, como Brain Freeze, me había ofrecido otro lugar para quedarme. La razón por la que yo no quise, de plano, salir con esta persona. Era porque esta persona, básicamente, de las primeras cosas que yo me enteré, de las primeras cosas que me dijo. Es que esta persona, literalmente, era un party dogo. Básicamente. Un perrito de fiesta. ¿Qué significa esto? Que le encantaba ir, beber, convivir, festejar, hacer tonterías y eso. Entonces, con eso, básicamente, me di cuenta de que no era una persona muy tranquila mentalmente. Desde ese punto, yo dije, nada que ver. Definitivamente, no se ajusta a nada que tenga que ver conmigo. Y por eso es que, desde ese punto, a pesar de que lo acababa de conocer, de nada. Desde ese punto, decidí que no quería absolutamente nada con esta persona. Y tenía razón. Prácticamente, nunca quise tener ni el más mínimo contacto cerca de esta persona. Sin embargo, antes, no sabía que era así. Por lo tanto, le hablaba normalmente como cualquier otra persona. Desde siempre, le dije que seríamos muy buenos amigos. Y desde siempre, en mi Telegram, yo siempre tuve el estado que decía que había atrapado a mi pareja. Básicamente, ponía su nombre. De hecho, encerrado con dos corazones. Este, no era tampoco un gran secreto. Sin embargo, yo no hablaba de ello. Esta persona me llegó a preguntar, oye, ¿y quién es esta persona? Yo le dije, ah, pues es una persona súper especial para mí y eso. Pero, literal, a esta persona no le interesaba, honestamente. No fue que hasta mi pareja fue y le reclamó que estaba haciendo tonterías a esta persona. Fue entonces cuando se enojó a esta persona y estalló. Como en plan, como si le estuvieran intentando alejar de su preciado Warhawk. Y ahora aquí prácticamente relata que prácticamente quiere reseducirme. Prácticamente lo que nunca hizo para luego engañarme. Y si se fijan, de hecho, en los mensajes que me estaba enviando por Telegram. Aquí hay una captura. Es muy enfermizo, honestamente. Súper enfermizo. Aquí dice, estoy siendo honesto contigo porque esto es realmente serio. No puedo prometer que una relación conmigo va a funcionar. La vida no es así, simplemente. Pero puedo prometerte que si estoy en una relación, obviamente conmigo, voy a amar incondicionalmente. Y eso significa que amaré a la persona hasta el infierno. Básicamente eso dice. Y es como, esto me lo decía justo después, o sea, unas cuantas horas después de que se enteró de lo de mi pareja. Ya sabiendo, obviamente ya lo sabía incluso desde antes, pero ahora prácticamente que yo le estuviese diciendo que mi pareja le hubiera dicho y todo, me estaba diciendo esto. Esto básicamente es un, termina con tu pareja, sal conmigo, te va a ir bien, mira, este, incondicionalmente conmigo. Y no paraba de pedirme, a ver, si te gusta tanto tu pareja, entonces di que le amas y todo eso. Y es como, ¿qué me estás diciendo? ¿Por qué te voy a decir a ti que amo a mi pareja? Eso se lo voy a decir a mi pareja, no a ti, estás enfermo, básicamente. Es como, eso me estaba pidiendo. ¡Wow! Literal, ¡wow! Ahora volviendo un poquito más atrás, para luego continuar adelante, porque hay algo que tienen que saber. Sentí horrible, horrible esta sensación. ¿Por qué pasa que esta persona, entre estos mensajes, resulta que le dice a mi pareja que sí, dónde vivía para ir a buscarle y que se conocieran y que empezaran a formar una linda amistad, básicamente. ¿Qué pasa ahí? Que básicamente como no pudo hacer nada conmigo y prácticamente mi pareja no le respondía, pues que estaba intentando, en plan, oye, podemos ser muy buenos amigos, ¿eh? Dame tu dirección, por favor, por favor. Y fue como, ¿qué? De verdad, cuando yo me enteré, se me bajó la sangre, literal. Sentía que no sabía, no, no, de plan, no sabía qué iba a hacer en este aspecto. O sea, ya al punto de que ya no son mis problemas. Ya prácticamente se los echo encima a la persona que amo y es como, ¿de verdad no puedo explicar lo feo que sentí? Si esta persona realmente le está buscando y le quiere hacer daño a mi pareja, con tal de hacerme daño a mí, de verdad, me empecé a asustar muchísimo. Y esta persona continúa de constante enviando mensajes, entonces a One for All para que ya, por favor, le devuelvan su dinero, ¿no? Su dinero. Esta parte fue donde yo estallé y le mandé un email. Para este punto yo estaba súper molesto, literal, súper molesto. Dije muchas groserías. Saben que yo no soy fan de decir groserías, pero de verdad, ¡guau! Le ofendí como de mil maneras y le dije bastantes groserías. En este email que les voy a mostrar. Pero les voy a leer la razón del correo que le envié. Porque, por accidente, se equivoca esta persona. En plan, se equivoca. En plan, como queriéndome manipular más, ¿no? Se equivocó. Este email que me envía, básicamente estaba... Supuestamente se le iba a hacer llegar a One for All. Pero por accidente me lo hace llegar a mí. Después de haber hecho muchísimos intentos, esta persona envía un último mensaje justo después de que yo subo mi primer video de nunca dejes que te hagan lo mismo que me hicieron. Y envía un último mensaje, en plan, por accidente, a mí, que iba dirigido a One for All. Y lo que dice es, por favor, envíame los 500 de vuelta. Los 500 dólares. No tengo más paciencia. Wallhub hizo un video de YouTube mintiendo enormemente acerca de lo que pasó. Más de mil reproducciones en una hora. Ojo con lo que dice aquí. Literal, ojo. Increíblemente manipulador. A otro nivel, literal, que los mensajes de acoso de varias personas han sido más que molestos. De decir, al menos, ¿cuáles mensajes, payaso? ¿Te están acosando a ti? ¡Pobrecito! ¿De dónde sacaron tu usuario? ¿De dónde sacaron tu imagen de perfil mínimo? ¿En qué momento lo dije? Una manipulación increíblemente horrible. Increíble. Increíble. Y este fue el correo, básicamente, que logró que One for All decidiera devolverle los 500 dólares. Y tampoco habría manera, yo les entiendo a los de One for All. Fue mi error completamente. No estoy molesto, ni digo que One for All cometió un error. Ni modo. Yo les dije a los de One for All que tenían luz verde en caso de que hubieran alguna manera de evitar devolverle el dinero. Pero, pues, no hubo el chance. Y, además, con estas cosas manipuladoras, pues, obviamente dijeron, ¿saben qué? No queremos problemas. Y le devolvieron el dinero. Este, eran 200 dólares los primeros que me había quitado. Intenté, este, recuperar por lo menos 100 y lo logré. Por lo que al final ya no fueron 700, ya solo fueron 600 dólares lo que perdí. Igual seguí siendo demasiado y más para México. De verdad, es muchísimo. Prácticamente unas 10, 11 semanas del salario mínimo. Entonces, todo esto concluye en que yo le envío un último email. En plan, ya basta. Ya basta, de verdad. Básicamente lo que le dije fue, nunca más envíes otro mensaje a mí o a mi pareja. Deja de acosarnos, fue lo que le dije. Tú eres un enorme ladrón tratando de robar dinero de comisiones que yo hice antes. No sé ni por qué me estaba molestando ya en decirle a esas alturas, pero bueno, igual y se lo hice saber. ¿Acaso hice un video hablando acerca de ti, mentiroso? ¿Dónde está tu nombre o tu imagen o tu foto en el video? Tú eres el que está acosándome a mí y a mi pareja. ¿De verdad crees que yo haría un video de ti? No te des tanta importancia, por favor. No significas nada para mí. Le dije, ¿sabes por qué yo no he hablado acerca de ti? Exacto, no me importa tu mera existencia. Estás enfermo y no lo puedes ver, literal. Pedirle a mi pareja que pase tiempo contigo. O sea, cuando le pidió la dirección y en plan como que se hicieran amigos. Le dije, ¿estás bien, hombre? ¿Necesitas un hospital, por favor? Estás intentando todas las maneras para hacer que mi pareja rompa conmigo, ¿eh? Estás yendo demasiado lejos con tu repulsivo acoso. Tanto que estás buscando encontrar a mi pareja en persona. Pero si te acercas a mi pareja o a mí, voy a llamar a la policía. Pero después de lastimarte a ti, cada uno de tus huesos y tu repulsiva cara. Eso fue lo que le dije. Disculpen por esta... Porque sí, la verdad, estaba yo muy molesto. Y imagínate que literal hasta tu familia se ve amenazada por esta clase de basura de gente. Es como, jamás voy a dejar que una persona así, de enferma, literal se acerque a un ser querido. Literal, no importa qué tenga que hacer. Este tipo de personas también intentan manipular utilizando técnicas de persuasión o sugestión mental. Busca de eliminar capacidades críticas o de autocríticas de la persona. En este caso podría ser tuyas que alguien intente manipularte para que no uses tu autocrítica. Esto es tu capacidad de juzgar o de reusar información u órdenes mentales. En plan de que en vez de cuestionarte un poco lo que te están diciendo, te lo dicen de tal manera en la cual tú no te cuestionas nada y te lo terminas creyendo. Se refiere a un amplio rango de tácticas psicológicas capaces de subvertir el control de un individuo en su propio pensamiento, comportamiento o emociones o decisiones. Nunca pierdas tu capacidad de cuestionar, tu capacidad de razonar. Muchas personas no se dan cuenta de la manipulación que les hacen y por ende medios de comunicación amarillistas, personas malas, funando, inocentes y más, se salen con la suya y sin recibir ningún tipo de daño. ¿Por qué? Porque es más fácil creer que investigar por su cuenta. No seas de los que dicen mucho texto, porque los que más leen son los que más saben, los que más informan y entienden. Y te lo digo yo que siempre que quiero saber de algo, literal investigo, investigo hasta que lo entiendo de pies a cabeza. Tengo que descifrar todo lo que necesito y entonces puedo parar de leer acerca del tema que quiero. De verdad leer te puede dar superpoderes, lo recomiendo muchísimo. De verdad nunca dejes que nadie investigue por ti, hazlo tú. Cuídate de la gente mala porque hay mucha. Aprende a reconocer a este tipo de personas. Te evitarás a ti y a los demás el cyberbullying. Y mucho más. Te evitarás ser como la mayoría de personas manipulables, pero sobre todo... Nunca dejes que te hagan lo mismo que me hicieron. Por favor. Actualmente ya todo parece estar más tranquilo, pero... ¿Qué te parece? ¿Te has encontrado con personas así antes? Igualmente puedes opinar y tal vez contar alguna anécdota que no sea de utilidad a los demás. Siempre se agradece. Por cierto, quiero aprovechar para agradecer a todas esas personas que me estuvieron apoyando. No solo como Patreon y eso, también en los comentarios porque de verdad me dejaron comentarios muy bonitos. Muchos de esos comentarios de verdad me hicieron llorar. De verdad recibí un apoyo increíble y estoy muy agradecido por ello. De no ser por todos ustedes chicos. Todos ustedes que me enviaron mensajes apoyándome. Todos los demás que me apoyaron de otras maneras. Los que me apoyaron en Patreon. De verdad, de verdad me hicieron pasarla muchísimo mejor de lo que realmente la iba a pasar. Porque de verdad estaba pasando horrible. No sabía ni qué iba a hacer. Porque de hecho, cuando esto ocurrió, mi tarjeta de crédito acababa yo de sacar unas cuantas cosas para terminar mi estudio. De terminar mi setup. Y justamente yo debía ya de por sí algo de dinero. Y me pasa esto y fue como de... Yo contemplaba que iba a poder pagarlo. Por eso me aventé como que... Ahí el gasto de dinero que no tenía. Porque yo dije, para entonces creo que sí alcanzo a juntar tanto dinero. Y sí lo voy a alcanzar a pagar. Así que no va a pasar nada. Pero en eso, boom, me explota. Y de la nada me quitan 14 mil pesos. Y es como... ¿Y ahora qué? De verdad la pasé horrible. Todos ustedes que me estuvieron apoyando. Wow, de verdad había quedado en una depresión horrible. Y tal vez todavía ni saliera. Todavía ni siquiera... No, no, no. De verdad. Chicos, en verdad muchísimas gracias. En verdad. De verdad ustedes son lo mejor que me pudo haber pasado. Son personas increíbles. Y siempre me han apoyado de todas las maneras posibles. Por lo cual estoy muy feliz. Y este video no lo hago en plan drama, ni el pasado, ni nada. Como dije, lo hago para que ustedes entiendan lo que a mí me pasó. Yo poderme desahogar. Y ustedes que puedan aprender de lo que a mí me ocurrió. Y que no les pase. Así que eso es el resumen... El resumen... De lo que ocurrió después del pasado video. De nunca dejes que te hagan lo mismo que me hicieron. Si tienen alguna duda, déjenmela en los comentarios. Yo estaré encantado de responderla. Y eso es todo, chicos. En caso de que esta persona se vuelva a mostrar. O vuelva a intentar atacarme. Cualquier cosa, de cualquier manera. Igual, te los voy a hacer saber. De verdad. Porque la verdad hasta me divierto analizando este tipo de... De totanterías. Básicamente. Porque esto es ridículo. Todo lo que estuvo haciendo y diciendo esta persona. Es ridículo, honestamente. Y es cómico de verlo. Honestamente. Así que... De cierta manera me estoy divirtiendo incluso grabando esto. De verdad, chicos. Les debo una. En verdad, les debo una. Muchísimas gracias por todo el apoyo, chicos. Y bueno, es hora de despedirme. Espero vernos muy prontito con un video nuevo. No olvides apoyarme muchísimo. Vete a leer la descripción un poquito. Para que estés más informado de cómo puedes apoyarme. Y bueno, mi nombre es Wallhawk. Adiós. Y nos vemos hasta la próxima, amiguito mío. Y... Ah, acá ahí se me olvida. Grrr. 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 Ahora sí. Bum. Grrr. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.